Han pasado 12 años desde que el día que una carga de la Archancha hirió mortalmente a Íñigo Cavacas y de ahí a unos días fallecería. ¿Cuántas veces hemos estado en esta plaza, María Díaz de Aro, dando apoyo, acompañando a Manu, a Fina, en su lucha por la justicia y la verdad? Los responsables entonces dijeron que el caso Cavacas era la mayor crisis de confianza que había sufrido la Archancha en este país. Sin embargo, vemos que 12 años más tarde no ha servido para enfrentar de otra forma el modelo de seguridad. 12 años más tarde seguimos viendo nuevamente violencia policial arbitraria. Lo hemos visto en episodios tales como en Tolosa, en Gasteiz el 3 de marzo, en San Mamés, en Anoeta o en Astigarraga, donde un joven murió y donde no se han dado ningún tipo de explicación desde las responsabilidades políticas. Un patrón que se convierte en habitual, pero que no es nuestra forma de entender el servicio de seguridad. Desde este lugar en el que una carga policial de la Archancha con pelotas de goma mató a Íñigo Cavacas, decimos que no podemos tolerar más víctimas policiales. Es preciso una regeneración política que lleve también a transformar el modelo de seguridad y el servicio de policía. Ayer mismo nos dejaba una instantánea, una intervención policial racista, violenta contra un grupo de vendedores ambulantes. No podemos asumir esto como un patrón habitual, como un hecho natural. E.H. Bildu quiere dar un giro de 180 grados a un servicio público básico, como es el de seguridad, desde la transferencia y desde la asunción de responsabilidades. Incluimos en nuestro programa electoral medidas para transformar la función policial, para enfrentar decididamente el empleo de la fuerza desproporcionada y arbitraria, para enfrentar los derechos que se deben de disfrutar con total libertad. El derecho a la huelga, el derecho de manifestación o la libertad de expresión, que no puede ser conculcada por la aplicación arbitraria de la ley Mordaza. El derecho a una vivienda digna, lo cual conlleva un cambio en la actuación de la Archancha ante desahucios. Debemos de profundizar en la especialización también de la Archancha ante algunos delitos que preocupan a la ciudadanía. Es el caso de los delitos de medio ambiente, de la corrupción o de la ciberseguridad. Delitos que hoy en día están elevando la tasa delincuencial en este país. Debemos de realizar un reparto coherente de funciones entre la Archancha y las sudalzaingoas. Las policías locales no son policías, en cierta manera, subordinadas, sino que cumplen importantes funciones también de seguridad desde la proximidad y el cuidado comunitario. Es urgente, por tanto, aplicar medidas, es urgente dar un debate sobre qué modelo de seguridad queremos y de ahí llevar a la práctica dichas conclusiones para que la Archancha sea reflejo de una ciudadanía que es plural, que es bilingüe, que es crítica, una ciudadanía a la que responde y a la que se debe. En esa línea trabaja IH Bildu y creemos que transformar el modelo de seguridad, además de ser urgente, es el mejor acto de reparación que podemos hacer a Íñigo Cavacas y a su familia.